Prometí invitados, vamos a hablar mucho de GH, vamos a hablar mucho de sus vidas. Tenemos dos invitados, yo voy a pedir un fuerte aplauso para ellos. Uno es de la ciudad de Necochea, el otro un amigazo que vino para aquí. Está Martín Anchorena con todos nosotros, está Martín, Pepa, ambos Martínez. ¿Cómo andan? Bienvenidos muchachos, ¿todo bien? Muy bien, todo bien la verdad. Contento de estar acá, con esta vista increíble que tenemos de la playa. Radio, así que, y bueno, con mucha diversión acá en Necochea. Arrancó por ahí, ¿eh? Lindo. A mí me encanta, yo le quería preguntar. Estaba recién subiendo una historia y dice Necochea la mejor playa argentina y la verdad que está bien. Está bien, ¿no? Muy bien. No quise interrumpir el viaje de egresados que los chicos están teniendo en este momento, en esta temporada. ¿Cómo andas Martín? ¿Todo tranqui? Buen día, la verdad que re bien, re contento de estar en Necochea. Amo estar en Necochea, de hecho cada vez que piso suelo argentino, lo primero que hago es Tato, vení para Necochea si tengo unos días libres y sí, venimos con una gira hace como, desde que llegué a Argentina venimos de gira. Están de gira, muy bien. Sí, gira artística. El otro día le escribíamos a Martín porque teníamos ganas de charlar con él, a Martín Anchorea en este caso, que es como nuestro, a ver, nuestro embajador dentro de lo que tiene que ver con los realities, más con Gran Hermano que está teniendo, hoy es el programa de televisión más visto en la República Argentina. Tenemos ganas de contactarlo, si no era que estabas en Necochea, iba a ser por teléfono y demás, cuando mandamos un mensaje, estoy yendo para Neco con la banda, veo la foto de la banda y era una banda de Gran Hermano porque está Pablo Heredia también en Neco, bueno, hay un par de chicos que han estado ahí en los realities y se vienen a Neco. Martín, ya habías estado en Neco vos. Tercer año consecutivo sin falta acá en Necochea, verano. ¿Te gusta? Sí, me encanta, además vengo con Cucho, no, no, está muy lindo, la playa es, Sposta es increíble, donde baja el sol, es la única playa, entendés, donde podés ver en el agua bajar el sol en la costa con los molinos del parque eólico de fondo, el atardecer es impresionante, el lugar es muy tranquilo, podés venir a descansar, pero también si querés divertirte tenés cosas para hacer a la noche, la otra edición, digamos, el verano pasado vinimos, fuimos al circo, vamos al parque, ayer, no sé, nublado, pum, te vas al parque, digamos, las colleras, tomar mates allá en las colleras, sentado ahí, te juro que... El atardecer de las colleras es tremendo. Tremendo, tremendo, tremendo. Martín, ¿de dónde sos vos? Yo nací en La Pampa, me fui a vivir y a estudiar a Córdoba, comunicación, de Córdoba me voy a Buenos Aires por Gran Hermano, me termino de recibir y ahí ya me quedo en Buenos Aires. O sea, el casting de Gran Hermano para... Yo el casting lo hice en Córdoba, lo hice en Córdoba, exacto. Tiene toda una historia, aparte de que porque se fue, parte del casting lo hizo en Buenos Aires, ¿no, Tinchito? Claro, parte del casting lo hice en Córdoba y parte del casting lo hice en Buenos Aires. ¿Cómo es eso? Claro, exacto. Fui, hice el casting en Córdoba y fue todo muy rápido porque fui como el último día, ponerle que estaba abierto, por así decirlo. Sí, sí. Y entonces fui... ¿Hasta ese momento qué hacías? Estabas estudiando. Estudiaba comunicación y trabajaba en una empresa de comunicación e internet. Trabajaba para organizaciones privadas, para countries y urbanizaciones privadas también, para edificios. Desarrollábamos comunicación para todo ese ecosistema. En ese momento vos pensás que internet no era lo que es hoy, entonces desarrollábamos newsletters, cosas digitales. Recién empezaba el tema de los videos, muy poco. Y bueno, con mi hermano siempre fuimos súper nerds, la verdad. Sí, sí. Tecnológicos. Nerds, tecnológicos, claro, ¿entendés? O sea, de quedarme, no sé, hasta las 10 de la mañana capaz que me tenía una fiesta y me quedaba con la computadora, ¿entendés? Haciendo páginas web, qué sé yo. Ok. Cuando era chico era mi divertimento, digamos, mientras no trabajaba. Entonces, bueno, hacíamos muchas cosas digitales y ahí teníamos una radio online. Teníamos una radio online que la montamos en una casa que teníamos en Córdoba. Estamos hablando de 2010, 2011, ¿no? O antes. La radio la empezamos en el 2008, 2007, 2008. Nosotros cerramos una galería en mi casa sin preguntar. Sí. Sin preguntar y un día cayó mi familia a visitarnos a Córdoba y habíamos montado una radio. Teníamos 12 programas al aire, te lo juro. Qué lindo. 12 programas de radio, un loco lindo. Sí, digamos, Lizardo Poz se trabajó en la radio esa, Joel Rossi, que es un conductor de Córdoba, Frank Morales, que trabaja en C5N, trabajó ahí. Era una radio online. En esa época habíamos arrancado con mi hermano cuando recién salió el Showcast de Winamp para transmitir, en la época en la que la gente tenía Dial-Up, ¿entendés? O sea, para conectarse. Y de ahí empezamos a usar lo que es Ustream y Justin TV, que es lo que hoy se conoce como Twitch. O sea, que lo que está pasando hoy no te sorprende demasiado. No, para nada, no, para nada. Medio que ya la viste. Estás metido en la cuestión. Lo que pasa es que yo me mandé a Gran Hermano, ¿entendés? Mi hermano quedó más solo que... Me quedó más solo y yo me mandé para Gran Hermano. Te estaba mirando. No sé, por ejemplo, streameamos el Mundial de Sudáfrica 2010. Tremendo. Tres mil personas conectadas, se nos caía el servidor. Y porque en esa época todavía, digamos, el tema no era tan conocido. Imagínate, no sé, transmitíamos Finlandia-Noruega a las tres de la mañana. Hasta creo que fue en ese Mundial que el Kun Agüero empezó a tuitear. Exacto. Y tampoco era tan... Fue una de las primeras estrellas en tuitear y poner cosas así. Exactamente, porque Twitter nace en abril del 2007. Al otro día que nació Twitter, me hizo Twitter. Era nerd. Perdón, te lo digo. Era nerd. Che, Pepa, escuchame. De laburar, digamos. Qué lindo. O sea, decir, no sé. No, trabajábamos un montón. La verdad que laburábamos un montón. Teníamos... Viste lo que era hacer la radio, ¿entendés? Terrible. O sea, montaron la radio. Y teníamos publicidad. Sí, sí, montar la radio. Yo agarré todos los sueldos que teníamos. Sí. Compramos paneles. Hicimos paneles nosotros también. Mentiste estudio, todo. Mentimos estudio. Y hasta ese momento de que habías laburado. ¿Qué te gustaba? Seguía trabajaba en la empresa de comunicación. O sea, estabas ahí. Seguía, claro, porque además de ahí tenía el ingreso. Y seguía estudiando comunicación, estudié Derecho también. Bueno, oíme. En eso... Me voy a Buenos Aires. Ahí. Me voy a Buenos Aires cuando entro a Gran Hermano, como dice Cucho. Pero por eso. Pero Gran Hermano, ¿cómo llega a vos? Llega porque uno de mis mejores amigos allá, yo lo había invitado a que me acompañe a un casting para una publicidad. Sí. Él también hoy es conductor de Tele, es muy conocido. Llega el Rossi en Córdoba. Y... Le digo, che, ¿no me acompañás que tengo que ir a un casting? Le digo, de última haces el casting y por ahí, qué sé yo, te pueden meter de algo, ¿entendés? En esa época sos estudiante, ¿viste? Nada, hay que rebuscársela. Vamos al casting y queda de protagonista él de la publicidad y yo quedo de extra. Es la clásica, ¿entendés? Es el típico que va a acompañar y queda el chabón. Quedó el chabón. Sí, sos el Físic to Roll que estamos buscando. ¿Está cuál? No, no, era yo. ¿Cuál haco? Una publicidad de la voz del interior era. Hizo toda la publicidad y yo estaba parado a 35 kilómetros de la cámara, más o menos, y tenía que pasar corriendo. Lo único. Vos tratando de sacarle fotos a la parte en la que aparecías para mandarle a alguien. Estoy de la publicidad y digo, fíjate el puntito que pasa por atrás y yo, bueno, entonces se quedó re mal, ¿viste? Entonces me empezó a buscar casting, yo sin saber todo esto, después me contó. Y un día en una fiesta, en un cumpleaños de otro amigo, me dice, mañana voy a un casting de gran hermano, que yo ya lo hice, me dice él, y vos tenés que ir ahí. Y bueno, cuestión que me dice, noche tremenda, estudiante, qué sé yo, yo salía con una chica, entonces me voy a la casa de la chica, me peleo, todo mal, viste, tuve un día negro, había tenido una noche negra. Y cuando me despierto, no me preguntes por qué, pero dije, uy, tengo que ir al casting este. Y es más. Pero vos no tenías ganas de entrar a gran hermano. Yo había visto solo gran hermano uno, un poco, digamos, en la pampa, pero después todo lo que había sucedido con gran hermano jamás lo había visto, porque en Córdoba perdés noción de eso, ¿entendés? En la facu, en el día a día, digamos, miraba tele solo para ver algunos programas, pero no miraba tele acá, o sea, vos pensá que yo miraba lo que hoy es Twitch, ¿entendés? Entonces casi la tele solo consumía deporte en ese momento. Y sí programas de tele para ver cómo se hacían, renegaba mucho la facultad, porque mi facultad, que capaz que te querían enseñar a hacer programas, no sé, de Canal Encuentro, que todo bien, pero hay que sustentar un programa, ¿entendés? Claro, claro, claro. Pero de la tele popular, digamos, de la que marcaba los ratings, ¿no? De la tele popular, no, muy poco, poco y nada, poco y nada, porque en la facu, o sea, de hecho, me acuerdo que teníamos un televisor con mis hermanos, y si pagábamos el cable, capaz que eran dos paquetes de Fido menos. Claro, claro, no, no, no. Porque era caro el cable antes, era caro, era caro el cable, era caro el cable con internet. Era reciclar todo lo que veía más. Nosotros en internet, entonces buscábamos cosas y veíamos las cosas por internet, ¿entendés? O sea, veíamos todo por ahí. Y bueno, metés el casting en Córdoba. Metés el casting en Córdoba y en el mismo casting, el mismo día, me dicen los productores, que hoy son amigos míos, me dicen, hace una cosa, flaco, quédate sentadito ahí afuera, porque había como, faltaban como, no sé, primero me colo, ¿entendés? Porque, no sé, tenía, imagínate, yo estaba con resaca de hojota, con el remera manchada de fernet. Vos, pará. Estándar, estándar. Los conquistó, los conquistó. No, no, pero aparte imagínate. Como estoy ahora, pero con camisas blancas. Hay flacos que van, no sé, se hacen un blanqueamiento de dientes, se peina, se ponen el mejor perfume que tienen, la mejor pilcha del placar, y Pepa fue de hojota, maya y una remera que... Una remera manchada con fernet, que todavía la tengo, te lo juro. O sea, si te veía, te tiraba una chirola, algo. Por lo menos me tiraba una campera, tenía una resaca, un frío, viste, ese frío, una resaca. Olor a alcohol, seguramente. Por supuesto. De la noche anterior. Y el productor te dice, quedate ahí. Quedate ahí. Recuperate y después entra ahora. No, no, no. Primero es así. Cuando miro, tenía como el 178 y yo estaba, ¿entendés? De vuelta, ¿entendés? La fila era larguísima, la fila. Entonces veo que como que mi amigo había ido, también, ¿entendés? Y estaba adentro haciendo como la segunda parte del casting, porque es como estaciones, viste, etapas. Entonces, nada, mi amigo va y yo miro la cola y digo, no, esto es imposible que me quedara. No me podía mantener, ¿entendés? Porque el frío, no había comido nada, ni un mate, nada. Ni un mat de saca, me imagino. Resaca, ¿entendés? Me habíamos acostado a las 9 de la mañana. Un amigo se había quedado piña. De un quilombo bárbaro. Y yo me había enojado encima con la chica, con la que salía, que se acostó del otro lado de la cama. Ni bola me dio y ahora te cuento lo mejor de toda una anécdota. Un día de mierda que te cambió la vida. No, 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 no. No me cambió la vida. No me cambió la vida. No, no, es una etapa más de lo que a mí me gusta hacer. No, no, no. No siento que me haya cambiado la vida. Sí cambió el contexto, por ahí. Cambió de que vayas a algo, te conozca a alguien, no te reconozca, te conozca. Y sí me abrió y me dio la posibilidad de tener contactos. Ahora, no puedo hacer futurología o retrospectiva decir, bueno, qué hubiera pasado si no entró a Gran Hermano, ¿entendés? Quizá hubiese llegado igual a donde estás hoy. Probablemente. No es porque las ganas estaban. Las ganas estaban y el objetivo estaba de que tengo 5 años. Pero digo, fue una vidriera. Fue una vidriera que ayudó muchísimo. No, no, no voy a renegar de Gran Hermano. Decirte, no, la verdad que no me ayudó. Mentira, boludo. Dentro de cualquier canal de televisión como si fuera mi casa, ¿entendés? Y antes pensaban ir a pararme en la puerta a hacer la típica en Buenos Aires. Esa es difícil también. Digamos, entrar a Buenos Aires, como entramos nosotros, para cualquier persona al interior, es muy difícil. Hacés muchos kilómetros de golpe. Hacés muchos. En el camino que uno se imagina. Exacto, exacto. Yo pensaba, tipo, cuando me estaba por recibir en la facultad, dije, bueno, viene la etapa durísima de ir a pararme a la puerta, con amigos míos que ya habían ido a pararse a la puerta y que habían vuelto. Claro. ¿Entendés? El mismo este chico que te digo, él ya había vuelto a Buenos Aires. Bueno, entonces el casting me dice, quédate ahí, le vamos a decir a todos estos 50 que están acá, que nada, salvo que veamos algo que nos interesa rápido, no digas nada, si te preguntan, decir que estás esperando a un amigo. Y ahí nomás me hicieron una prueba de cámara. Y éramos tres, ¿no? O sea, habíamos, como siento, primero me colé en la fila, como te digo, me colé porque no podía más. Entonces fui y me metí y le digo, no, vengo a buscar a un amigo, ¿entendés? Y dice, no, no, me saqué el número, ¿entendés? Entonces cuando me metí, entré y me puse el número de vuelta. La pepa es tremendo. Cada vez lo quiero más. Antes ya lo quería, ahora lo quiero más. Escuchame, Pacha ya sabía que la prueba de cámara, digamos, te sentía seguro frente a la cámara. Me sentía seguro y estaba como sin perder. Mirá, hice muchos casting. Siempre te das cuenta cuando vas a quedar. Siempre te das cuenta cuando vas a quedar. Vos ya sabés internamente. ¿Por qué? ¿Por el tono en el que te habla el producto? Por un montón de cosas. Como te digo, ¿viste? Cuando estás por comprar un auto que decís, quiero cambiar el auto y no llega hasta que aparece uno que se te da todo. Sí. Bueno, esto es más o menos lo mismo. Ok. O sea, vos, vas al casting y ya estás en un mood de que, ¿sabés que todo va a salir bien? O sea, y fui así, te juro. Fui como sin nada que perder, pero nunca pensé en no quedar, pero jamás lo tenía. Es como, desde que llegué ahí dije, uuuh, ya estaba pensando en qué hacer cuando esté dentro de la casa, ¿entendés? Como así. Así, te lo juro. Re confiado. Sí, recontra confiado. Y me quedé charlando una hora con los chabones, me hicieron una prueba de cámara. Vos decís, bueno, facha, lo que sea, pero en realidad, como decís, y vos, al lado mío, ¿entendés? Estaba, boludo, los primos de Brad Pitt, ¿entendés? Sí, 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 sí. ¿Qué sé yo? En ese momento yo, ¿sabés lo que era en ese momento mi cara después de una noche? Claro, o sea, facha con las complicaciones de una noche brava, ¿no? Exacto. O sea, hay que decir eso. Martín, yo, vos en aquel momento, mientras Pepa estaba haciendo casting Córdoba, Buenos Aires y demás, ¿estabas en Neco todavía? No. No, yo ya estaba en Buenos Aires, también estaba haciendo castings y trabajando en eventos y dando clases de vuelo. Sí. Y estaba con el proceso de entrar a Aerolíneas Argentinas, que de hecho, estaba con el mismo proceso Gran Hermano de Aerolíneas Argentinas. Tiene una pila de libro gigante, bueno, yo estaba en actuación en Buenos Aires, también en Teatros de San Martín, y también al primer casting no fui con resaca ni estaciado, pero como al quinto, sí. Cuando me tocó con la psiquiatra. Son ocho tapas, tenés en cuenta. Vos tenías 23 años, más o menos, Martín, en aquel momento. Sí, hace dos años atrás, sí. Claro. Fue el mes pasado. A cualquiera de los que está escuchando esta radio dice, ay, mirá qué responsable, yo te quiero agarrar a los 22, 23 años y que vayas a meter un casting, seguramente. No, aparte, convengamos esto, el casting van 35 mil personas, por lo menos yo me acuerdo de ese año se manejaba esa cifra. Y de forma presencial esa. Es un casting masivo. Entonces es como que, por ejemplo, yo también, estaban todos diciendo, qué me pon, cómo decís, todo empinchadito. Yo a uno de los casting fui también medio un poquito pasado de copas. Sí. Entonces era, no sé, por qué querés, y porque, no sé, supongamos le ponía, por qué querés entrar a la casa. Me acuerdo clarito, había un formulario. Porque estoy loco. Eso fue mi contestación. Bueno, llamó la atención. Esa fue mi contestación de por qué querés entrar a la casa. ¿Qué harías con la plata? Pagar mi, porque yo, la mayoría, aparte de la carrera, no sé, piloto fumigador, piloto replicador, piloto forestal, piloto, todas las licencias de hecho, yo iba y negociaba con todo el mundo, pero me endeudaba con la sobra de abuela, con todo. Yo decía, sí, vamos, volá, vamos a hacer la, bueno. Entonces, bueno, voy a pagar mis cuentas, me voy a, no me acuerdo, que iba a comprar algo y después irme de vacaciones porque seguramente la casa me va a estresar. Puse eso. Esa era mi. Esa era mi. Acá estamos 10 años después en el coche. Pagándose las vacaciones en Neco, viste. No, y el día de la psiquiatra, llegué tarde. O sea, tenía que estar 2 y media, una cosa así, y 2 y media me levanté a la casa de una piba, o sea, estaba a una hora de mi casa o a una hora del canal. Sí. Y dije, bueno, ya fue, si voy a una hora de mi casa después de dos horas, no llego. Entonces me fui al canal. ¿Cómo estabas? Sí, tuve que pedirle a alguien, pasamos una rejita ahí en Telefe, le tuve que pedir por favor a otros del casting que me vayan a comprar una Coca-Cola y un sándwich porque no, me estaba desmayando y me dejaron frisado hasta lo último porque llegaba tarde, me acuerdo. Les hago la última de Gran Hermano, dejamos descansar Gran Hermano un toque y después volvemos al final para hablar de la actualidad de GH que está pleno en este 2023. ¿Por qué entraste a la casa? ¿Por qué crees que te eligieron entre esas 35.000 personas que manejaban? No, yo creo que cada uno da con la personalidad esa de una mezcla de... Buscan diferentes perfiles, ¿no? Yo después fui productor de uno, así que te puedo contar, pero sí, hay una Biblia y hay una formulita, digamos, que más o menos tenés que seguir y que eso responde un poco al casting que es la parte más importante del programa. O sea, el casting es la clave del programa. O sea, el Scaloni de Gran Hermano es la figura del programa. Tal cual, tal cual. Por lo menos lo veamos ni lo conozcamos ni nada. Vos podés poner una casa que le falten las ventanas, no sé. Claro. Si elegiste bien el casting, el programa es muy raro que te ande mal. Es muy raro que ande mal. Es muy loco lo que te estoy diciendo, pero es así, es un formato internacional. Tengo el ejemplo de Alfa, por ejemplo, hoy. Tremendo. Digamos, el que eligió Alfa, por algo lo eligió. Che, ¿qué hace ese tipo? Quiero que se vaya. Bueno, y esa expresión de la gente de quiero que se vaya o no lo banco, ahí está el acierto en el casting, ¿no? Tal cual, tal cual. Vos lo estás diciendo. Vamos a la actualidad. Martín, ¿yo estás en Panamá? Estoy en Panamá, hace como ocho años y medio. Tengo mi casa, mis cosas, otra casa mía, más. ¿Sos piloto comercial? Soy piloto de una línea aérea. Sí. Tuve la suerte el año pasado, ya después de varios años de estar ahí luchando, que hay curso, que no hay curso, que hay ascensos, que no hay ascensos. Me terminé de chequear en noviembre como capitán, que ya es el último paso, capitán de un Boeing 737. O sea, sos el crack, sos el chabón que habla. O sea, yo voy en un vuelo, me tomo unas vacaciones. A ver, para decir, ¿por qué no? Así como. Hácelo, hácelo, hácelo. Así como. Señores pasajeros, bienvenidos. Dale, dale, dale. Por favor, te lo dejamos grabado. ¿Vos a dónde nos vamos? ¿Dónde nos vamos? El vuelo es segundo de afuera. A ver. Nos vamos a. Es el vuelo. Sí, Adrián. De estación K2. Tantas opciones. Dale, el vuelo de estación K2 nos vamos a. Volamos a toda América. Igual si querés te invento un vuelo a la China. No, pero bueno, no, hacemos a Miami. Vamos a Miami. Vamos a Miami porque nos vamos a dar la Copa América o la próxima Copa del Mundo. Exactamente. Claro. A mí me encanta ir. Muy futboleros. Ahí está, vamos. Tenemos que entrar nosotros. Tengo que entrar, permiso. Hola, ¿qué tal? Hola, hola. Yo te hago tripulante de cabina, querés. Ahí está. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias, gracias. Bienvenidos. Bienvenidos. Qué lindo. Claro. Bienvenidos. 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 Hola, señor, bienvenido. No, y a veces te tiran buenas noches porque se les va. Bueno, ya estamos sentados. Ya estamos sentados. Me tenés que tirar la temperatura, tirar la temperatura ahí, ¿no? No, no. Si estamos todos sentados, por lo general, el capitán... Hay un protocolo para eso. Sí, sí, sí. Por lo general, son cinco cosas de las cuales, antes de irme, siempre las tengo anotadas para no olvidarme nada. Sí. Y la última es la bienvenida a los pasajeros, que se da, por lo general, en español y en inglés. Sí. Y, no, básicamente les dices el tiempo de vuelo y, bueno, cómo va a estar la ruta, si tenemos alguna demora o algo. Por lo general, nunca hay demoras. La verdad, nos va bastante bien en eso. Y, no, le damos la bienvenida. Eso igual lo puedo delegar al primer oficial. ¿Te puede hacer una pregunta re pava? Sí. Pero pava, pava. Podemos salir en cualquier lugar. Guarda, guarda. No, no. Yo no sé cómo... O sea, yo cuando voy en auto, él va conduciendo un avión, chicos. Sí. Entiende la velocidad que va un avión y todo lo demás. 930 kilómetros por hora. Bueno, eso una. La velocidad es una pavada de velocidad. Y después, el tema de que no se choquen aviones en el aire. Esto por radar, digamos. Pero es algo que nosotros nunca vemos. Me encantaría tomar un vuelo con vos y decir, ¿está Martín? Quiero conocer la cabina, pero... Encantado la vida. Los muchachos tienen en tierra una pantalla radar, que están todos los aviones. Y después hay lo que se llama un espacio RBSM, que es un... Se llama espacio de vertical reducido. Se creó más o menos en el año 2008. Lo que hace es que la separación vertical estándar de 2.000 pies, que hay entre uno, para que se den una idea, 2.000 pies serían más o menos como unos 700 metros. Sí. La separación esa se ve reducida mucho menos, a 330 metros. Entre aviones. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Se empezó a congestionar el espacio de aire. Entonces... Viste cuando seguís el vuelo de alguien que te muestra en el mapa, que yo digo, ¿cómo no se choquen todos los aviones? Bueno, por lo que hay para un lado, por ejemplo, impar o par los niveles de vuelo. Por ejemplo, uno para allá, 35. Otro viene para acá, 36. Otro va para el otro lado, 37. Como si fuese en calles, superpuestas. Sí, superpuestas, y uno va para el lado y otro para el otro. Ok. Y entonces, eso lo que hace es que el avión, porque vos no siempre podés volar a un mismo nivel de vuelo. La idea es, depende del peso del avión, que va a estar basado en cuánto tiempo de vuelo tiene, el combustible que tiene, eso te da un nivel donde el avión va a gastar menos. Entonces, vos siempre te tenés que quedar en un nivel óptimo para optimizar el nivel de combustible. ¿Y qué ves? ¿Para adelante? ¿Para afuera? No, depende. Puede ser que nada, es todo instrumental. Igual, por arriba de 17.000 pies, todos los vuelos son instrumentales. Y todos los vuelos, igual que hacemos en cualquier altitud, nosotros son instrumentales. Pero nosotros tenemos un sistema que es justamente para volar en ese espacio, que es a lo que iba, el avión tiene que complementar muchas cosas, como tener piloto automático, una alerta de altitud, qué sé yo. Y lo más importante es un sistema así como que tiene el avión, que se comunica con el otro avión. Entonces, en el caso de que haya un impacto, el chibón te dice, traffic, traffic. Entonces, te va tirando que tenés un tráfico. Y si no, te dice, climb, climb, climb. Empieza. Significa que ascende, te dice. Ascenso, ascenso. A level off. A level off. A level off. Te voy tirando los call outs. Son, digamos, ¿qué pasa? Menos mal que los pasajeros no escuchamos eso. Claro, entonces, ¿qué pasa? ¿Sabés qué? Vos tenés que desconectar todo, desconectar lo que se llama el autototel, que es la potencia del avión, desconectás el piloto automático, y se hizo un rombo que te va a figurar ahí en la pantalla. Sí. Para, y si a vos te dice climb, al otro le va a decir descent. Le va a decir que descienda y a vos que asciendas. Claro. El tema son espacios aéreos donde no hay o un avión que no lo tenga. Ahí sí se ve más comprometido, pero en ese espacio aéreo, que son donde volamos todos los aviones comerciales, no sucede. Sí o sí tenés que tener eso. ¿Y lo más difícil sigue siendo aterrizar? Es lo más complicado. Es lo que más se les complica a todos. Es muy gracioso porque cuando son muy nuevos y entra mucha gente nueva, es gracioso porque viene perfecto con el piloto automático y de golpe dice, bueno, volalo un poco. Y sacan el piloto automático y de golpe el avión se empieza a ir para un lado, después para el otro y ahí arranca, viste. Pero es re normal porque ahí son gente que es nueva y para eso va con alguien que tiene mucha experiencia al lado para justamente... Para corregir errores. Corregir y tomar el coso. Pero lo que más le cuesta a todo el mundo es que el avión deje de volar, el avión viene rápido de por sí y no todas las pistas son iguales. Tienen pista mojada, pista que el viento cruzado, que el viento viene de frente, que hay rafas, que no sé, que la aerografía, que uno tiene más ayuda visual, que si es de noche, que si es de día. Pero es la parte que más... El piloto privado es la parte que más te cuesta es el tema de los aterrizajes. Martín, ¿tenés tiempo de conocer los países a los que volás? Sí, tenemos vuelos. Y sos de tomarte ese tiempo, ¿no? Sí, hay vuelos que vas y venís en el día, que son los que más me gustan porque me permiten entrenar, comer bien en mi casa. Pero si no, después tenés vuelos, te quedás dos días en Toronto, te podés quedar, no sé, un día y medio en Nueva York, o Los Ángeles, Las Vegas, Denver. ¿Cuántos países conoces? Tenemos la cuenta setenta y pico, la última vez que charlamos. Creo que setenta y seis llegó. Sumé un par de más. Nos fuimos para el cumpleaños de Pepa el año pasado y con las madres de ambos. Ah, lo vi, ese viaje me encantó. Lo seguí en redes, estuvo, ¿no? Sí, no, gracias. Mi vieja conoció Europa por primera vez. Ah, no sé lo que fue. Impresionante. Tremendo viaje. Estamos con Martín Anchorena, con Martín Pepa. En un rato vamos a charlar del GH 2023, pero queremos conocer qué es lo que están haciendo en la actualidad. En tu caso, Pepa, ¿qué onda? Estás metido en los medios, a pleno. Yo últimamente no estoy peloteando aviones. No, pero sí, pero no. Lo dejé para no matarlos. Proyectos. Sí, pero me encanta. Igual es una actividad re linda. Compartimos mucho con Cucho. Vamos a volar también. En mi caso, nada, trabajo en Grow Up, que es una empresa que armamos con mi hermano, una pyme crecida, digamos, que da servicios de comunicación integral en Latinoamérica para empresas de tecnología, para diferentes, algunas empresas del sector público también, y muy enfocada en el tema de gaming. Yo estoy como en ese mundo. Hace rato, no sé, creo que el último trabajo que tuve fue en Nickelodeon, como productor de tele convencional, digamos, y después me fui ya directamente todo para Twitch, para Internet, digamos, y esta empresa lo que hace es producir torneos de gaming, realities de gaming. Estamos haciendo reality para fotógrafos, filmmakers. Ahora estamos lanzando en estos días, justo venía mirando unas cosas que estamos haciendo para lanzarlo acá en Argentina, Chile y Perú. Se lanza en simultáneo. El reality también se hace en toda Latinoamérica. Ya lo hicimos en Argentina, en Chile. Y ahora lo hacemos, vamos a hacer un cronograma de hacerlo en todos los países, que es un reality como si fuera un gran hermano, pero de gaming. No tienen que vivir los chicos ni nada, pero sí tienen que jugar, contarnos la historia de vida y demás. Todo eso se transmite por Twitch y por plataformas. También, nada, está la posibilidad de meterlo por flow, qué sé yo. Un mundo. O sea que... Es un mundo. Es un mundo aparte. Aparte no es piloto, pero anduvo por Ciudad del Cabo, por Cancún, por México, por Miami, que no sé qué. Todo laburando con la tecnología. Sí, claro. Sí, sí, porque la tecnología tiene mucho evento, viste mucha empresa donde se presentan avances tecnológicos. Sí, convenciones por todos lados. Convenciones por todos lados, exacto. Y todas las convenciones de la TAM suelen hacerse en lugares lindos, digamos, o de Estados Unidos o de México, porque, bueno, se juntan todos ahí. Sí, estoy muy vinculado a eso, a la tecnología. Me gusta mucho la comunicación. Y, bueno, con mi hermano armamos un equipo de, te diría, a veces más, veces menos, por proyecto 10, 15 chicos y un poco más también, que trabajan todos para hacer eso. Y también trabajo con una empresa que se llama IT Sitio, en la cual estuve hasta hace poco de director. Sí. Pero me fui director porque no soy nada corporativo. Ok. Sí, 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 no. A mí el Excel, me querés matar, hacerme un Excel. Decime, hacerme un Excel. Vos tenés que estar en la calle. En el estudio. Están haciendo alto estudio, de hecho, en Buenos Aires. De hecho, estamos construyendo un estudio hermoso ahí con la gente de Epic, que también es una empresa que produce contenidos de gaming hace mucho, transmitió todo lo que es Coscu y Momo en el Mundial, en todo eso, las hicieron ellos. Estuvimos en esa movida. Entonces, bueno, esta empresa que es IT Sitio es un medio de tecnología en Latinoamérica, en la que, bueno, yo tengo bastante incidencia ahí. Es una empresa que conocí a través de otra persona que se llama Sebastián, que es el CIO de la empresa. Y, bueno, yo desarrollé la empresa cuando inició. Estaba en esta etapa todavía de transformarse digitalmente y cómo empezar a hacer como videos, empezar el mundo audiovisual y transformar su comunicación. Y justo nos conocimos en el 2014, 2015. Y me quedé trabajando a full y, bueno, hicimos ahí una transformación y hoy producimos, pasamos de hacer, no sé, cinco videos por mes, ponele. Hoy hemos llegado a hacer 250 videos por mes de contenidos de tecnología en toda Latinoamérica. Martín, estás metido en un mundo en el cual sabés que estás como, no sé, diez pasos más adelante que el general de la gente. Me estás hablando del año 2013-2014, digamos que lo que hoy está pasando con canales de radio y de radio filmada o grabada y demás. Sí, tengo proyectos. Es muy loco porque esto es como todo, digamos. Vos podés tener igual la mejor idea, podés estar adelantado, como vos decís, pero todo lleva una ejecución y una constancia. Y sobre todo, por ejemplo, el caso de mi hermano, entendés que es, él siempre tipo, él tiene también, tenemos un medio que es el Córdoba Times, porque él está en Córdoba y yo estoy en Buenos Aires. Y él es como que siempre me decía, no, no, yo, pum, esto quiero hacerlo, esto quiero hacerlo, esto quiero hacerlo, lo hago, lo hago y lo mantiene y lo mantiene y lo mantiene. Y por ahí llega el momento, ¿entendés? Y eso explota, lo que sea. Y también hay que ejecutarlo, digamos. Sí, 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 llevarlo a la práctica es muy difícil. Todos sabemos que había que hacer streaming, digamos, pero, no sé, Nico se juntó con un amigo que le dijo, che, hagamos el usu, ¿entendés? Y lo hacemos. Y cuando estaba al principio decía, uy, ¿qué hicieron estos pibes, entendés? Y ya sabíamos que había que hacer streaming, sí, pero hay que hacerlo. Claro, claro. ¿Entendés? Escuchame, ¿y dentro de 10 años qué ves? Bueno, porque seguramente vas a ver algo que nosotros hoy no estamos... A nivel comunicación. Sí, sí. A nivel comunicación, te nos encanta, sí. Bueno, a nivel comunicación, por supuesto que vamos cada vez más ganando terreno con el celu, lamentablemente, pero lo que sí se está transformando mucho es ya nuestra forma de consumir lo que es la tele, lo que es la radio, digamos, va a ser muy difícil que en 10 años no veamos reacciones de las personas y cada vez más comunidades, digamos. La comunicación avanza hacia la comunidad. Ok. Digamos, el usuario ya no... Ni mi vieja, ¿entendés? Pierde tiempo sin elegir lo que quiere ver. Claro. ¿Me entendés? Y mi mamá es Doña Rosa. Sí, sí, sí. Era la Doña Rosa de la tele que nosotros estudiábamos o le mandábamos rating o decirle a algún programa de tele que le guste. Y es la que te hacía medir antes, ahora ya no. Sí, ahora te hace medir, pero yo de alguna forma tengo que transformar la tele. No es que la tele va a desaparecer, porque mucha gente me dice yo miro menos tele. Yo le digo, ¿seguro? No mirás Netflix, no mirás Amazon, no mirás películas, no mirás tele donde más. Exacto. Cambia el formato o la forma de elegirlo. Cambia la forma y probablemente vos veas más comentarios. O sea, es muy difícil que alguien, a un chico que hoy mira Twitch y pueda ver reacciones en vivo y un chat al lado de la pantalla, por lo menos no lo tengan a algún lado de acá a 10 años. ¿Entendés? Digamos, eso no va a suceder. Y ni tampoco va a suceder que la persona que mira Twitch o el chico que mira Twitch o la chica la quieras obligar a mirar televisión porque crezca, al contrario. Lo más probable es que busque las facilidades. Entonces, todo se va transformando por comunidades. O sea, la palabra clave, si vos me decís que hoy se maneja en este mundo de la comunicación es hacer contenidos por comunidad. Que la comunidad es lo que te va a llevar a que todos queramos estar acá. ¿Entendés? Que eso es una clave hoy también del tema de comunicación, de hacer programas, de crear contenido. Digamos, vos no mirás en Instagram, en Twitter, en Facebook cosas que no te gustan. ¿Entendés? Es muy raro. Si yo te hablo de lo tuyo y vos no sé, te gustan los autos, ¿entendés? Es probable que tu Instagram ya por el algoritmo y por demás aparezcan autos. Entonces, vos te vas a manejar dentro de esa comunidad. Y así va un poco la comunicación y va esto, digamos. ¿Entendés? Tratar de simplemente ya no perder más tiempo en aquello en lo que no me gusta. Yo no tengo tiempo. Ya no tengo tiempo. Vos pensá que un usuario hace un stopping push de 1.4 segundos. Sí. Digamos, vos venís scrolleando, te voy a dar datos así de redes. Sí. Vos venís scrolleando, ¿no? Un usuario, vamos a hablar de un usuario promedio, ¿no? Esto es matemática, ¿no? Usuarios promedio de Facebook. Usuarios promedio de Facebook viene scrolleando, que es deslizarse, ¿no? Por cosas que están sucediendo. Y hace un stopping push. El stopping push es cuando se detiene en algo y aprieta. ¿Entendés? Para ver más. Todo eso ocurre en un total de 3.6 segundos, el scrolleo, y en 1.6 segundos de video, en los primeros 1.6 segundos de video, es donde tu usuario va a decidir si se queda o no se queda. Claro. ¿Entendés? Solo eso nada más. Y la big data va a marcar qué es lo que te gusta o qué es lo que no te gusta. Exactamente. Después te va a tirar referencias a todo eso. Algo que antes se hacía intuitivamente que es, che, yo hago un chiste, gustó, trato de ir por ese lado. Exacto. Hoy está la data y te lo... De hecho, en los videos cuando scrolleas Facebook creo que está eso, está apenas un segundo diálogo del video y vos seleccionás el rey si lo querés ver o no. Entonces, imaginate que eso también hace de que también tengas que repensar qué es lo que... el contenido que haces. Claro. ¿No? O sea, vos pensás... Yo te digo, che, ¿cómo consumiste el mundial? O ¿cómo consumís Gran Hermano, por ejemplo? ¿Estás todo el día mirando Gran Hermano en la tele o en realidad estás en Twitter mirando los videos, en TikTok? ¿Entendés? No, no. El otro día le decía a los chicos, le digo, Twitter es como si fuese el programa de análisis. Te voy a llevar a un programa re viejo, Tribuna Caliente del Fútbol. Sí. Es Twitter hoy para el Gran Hermano. O sea, te vas a enterar muchas más cosas en Twitter que quizás hasta lo que te muestra el Gran Hermano en un debate, por ejemplo, ¿no? Vas a entender mucho más todo. Es muy sencillo. Antes, para saber de lo que se estaba hablando, tenías que hacer zapping. Claro. Hoy entras a la tendencia de Twitter y sabes de lo que se habla. Che, me voy a Gran Hermano, estamos a 12 de la 1 de la tarde, me voy al Gran Hermano actual. ¿Por dónde lo consumen ustedes? ¿Ven el Gran Hermano de hoy? ¿No lo ven? ¿Tienen más o menos la referencia de los personajes o algo así? Sí, no, no. Lo consumo por Twitter, vi un par de galas nada más, la verdad, pocas. Nos juntamos para la primera. Para la primera, justo nos encontramos y nos quedamos mirándolo para ver cómo estaba armado. ¿Se vieron ahí adentro? ¿Eh? ¿Se vieron ahí adentro? Digo, suponete que hay un productor que dice, che, estaría re bueno. ¿Cómo llamás al chico que compró como 15 kilos de lechuga? Martín Pepa. Llámalo. No, encima... ¿Qué entra a esta edición? No, no, no. ¿No vas? No, no. Está difícil. Raro, muy raro. Eh... Yo te hice una estabilidad laboral y todo que no te lo permitiría tampoco. Tampoco me permitiría... Sí, ya te digo que me vengo una semanita en el coche. Y está complicado. Y no, estoy complicado. Pero, no. También es... Es algo como... Es como todo, no sé. Es como la primera vez que volaste. O sea, ya lo hice. Sí. Ya estuve adentro. No te digo que no me gustaría pasar una semana, como decís vos, como a... ¿Viste? Como quien va a ese lugar que la pasó bien. Porque nosotros realmente la pasamos bien ahí adentro. Muy bien, la pasamos. Muy bien. Y fue una experiencia que tiene... Es única. Bueno, ¿es tan así eso que, viste, que cada vez que entrevistan a alguien que sale de la casa o algún ex gran hermano y dice, no, no, yo no te lo puedo explicar. Tienes que estar adentro para saberlo. Es así. Y sí, porque yo te digo, bueno, a ver, dale, haceme un gran hermano. Un viaje de vacaciones con amigos a Gessel en una casa. Eso gran hermano no llega. Primer detalle, son amigos, o sea que gran hermano no porque está desconocido. Exacto, primer detalle. Son amigos, listo, no. Bueno, segundo detalle, pum, no hay cámara, pum. Tercer detalle, no se tienen que eliminar o más allá de que alguno se guíe. ¿Entendés? Bueno, cuarto detalle, no hay ningún premio. Quinto detalle, ¿entendés? O sea, buscás experiencias en todos y es muy difícil de encontrar una experiencia como esa, digamos. Claro, tiene unicidad. Entonces, lo que yo te puedo contar es, ah, otra cosa, vivir el encierro, ¿entendés? También, porque vos me decís, che, te podés ir cuando querés. Sí, bueno, estás ahí por algo y no te vas a querer ir al toque, ¿entendés? Por algo te querés quedar. No hay nada para escribir, no hay nada para leer. Creo que es lo más cercano a estar preso que una persona que no estuvo presa puede llegar a vivir, ¿no? Es distinto, es distinto, sí, lo que compartís, de hecho, nosotros hemos hablado con gente que está en situación carcelaria, sí, y compartís, por ejemplo, el tema del paso del tiempo, por ejemplo, para un preso, alguien que está preso, el tiempo pasa mucho más lento. Claro. Para nosotros que estábamos encerrados, ¿por qué? Porque no tenés, inclusive para el preso hasta a veces más rápido que en Gran Hermano, porque vos en Gran Hermano no podés escribir, no podés leer, no te distraes, no tenés celular, no hay música, no hay música, entonces tenés que jugar. Hay instrumentos, hay cartas. O cuando ellos quieren, claro. ¿Y el tema de la hora? No, tampoco. Igual nosotros agarramos un microondas que estaba ahí y le seteamos, y una cinta de caminar, le seteamos un horario aprox, pasa que después lo apagamos. Y cuando lo apagaban, se dieron cuenta, lo apagaron, se dieron cuenta, pero también, algunos lo mandabas a robar y tocaban el timbre. Sí, 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 sí. ¿Qué hora es? Ahí me fijaron en la cinta media. Es como el celular que encontraron ahora, ¿viste? Escuchame, contame la historia de la lechuga, yo me acuerdo, pero me acuerdo como televidente. Atención, por favor. Lo hiciste a propósito. Al confesionario. O estabas de resaca, te duraba el fernet del casting todavía. Ambas. ¿Por qué lo hiciste? Se hizo como chiste, era como algo que yo hacía. Vi el video hace unos días, porque sabía que venías. Un boy tenía que hacer un video de reacción para... Te juro. Aparte estabas así, estabas en el confesionario, la pierna está acá arriba. Sí, en un cumple. Muy cheronca, estabas en el cumple. Claro, estabas así, 15 kilos de lechuga. ¿Lechuga te pedí? No, 15 kilos. Claro. Te entero de eso. Iba, 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 iba. Y después veo cuando... Dicen, ¿qué somos conejos nosotros? No sé qué. Había una cordobesa, creo que te dice. ¿Qué somos conejos? ¿No te sabés que somos conejos, Julio? Sí, claro. No. ¿Qué le hiciste en todas las cosas? La verdad que fue así, es el... Era un chiste que teníamos interno con mis hermanos cuando estudiábamos en Córdoba, de que Coco, uno de mis hermanos, viste, por ahí siempre era el que más hacía las compras, íbamos todos, vos pensás que, no sé, yo en La Pampa hice huertas casi toda mi vida con mi viejo en el campo, o sea, me crié en ese ambiente, entonces como, que no es que desconozco el tema de la verdura, sé cuánto pesan, he cultivado cosas. No, para, para, uno de tus hermanos tiene... Mi hermano hace una plantación, tiene una plantación de ahora de lechuga hidropónica que era como el... Es el Twitch de la... Es el Twitch de... Ahora la hidroponía es el Twitch de coso. Es el Twitch de la parte agrícola, viste. Ahora, si haces hidroponía, sos cool. Claro, claro, claro. Entonces, bueno, entonces, sí conocíamos, pero ¿qué pasa? No sé, cuando estábamos estudiando, como los recursos no sobran, no sé, el que va a hacer las compras, viste, por ahí se olvida algo y, no sé, un día mi hermano se olvida el paquete de Sherbanon, entonces llegó a casa, Coco, ¿no trajiste? De hierba, encima que venía todo cargado a hacer las compras, es como, hijo de puta, dale, lo dejás. Bueno, entonces agarraba a mi hermano de Calentón, agarraba, compraba una caja de hierba completa y te la tiraba arriba de la cama. O sea, de un chiste interno familiar. De un chiste interno familiar. Terminás llevándolo a uno de los programas más vistos de la tele. Tal cual. Con la lechuga. Con, entonces, yo voy a, en esa época, como estábamos con poco presupuesto, ¿qué hacíamos? Solo hacíamos ensalada de lechuga, le echábamos parmesano, ¿entendés? Un poquito de aceite, sal. Sí, es una rúcula moderna, ¿viste? Entonces, agarramos, hacíamos eso. Negro, te digo, a ver, cuando hay hambre. No, 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 olvidate. Un cartón. Un rúcula de pobre. Sí, claro. Entonces, hacíamos eso y la verdad que tiraba bastante la lechuga. Lo que pasa es, bueno, como es una planta de hoja fresca, es complicado, ¿entendés? Entonces, me hinchó la pelota, no sé quién es el cordobal. trae lechuga, trae lechuga, ok, querés lechuga, acá tenés, ¿entendés? Fue como hacer eso. Vi la caja de lechuga cuando le entregan a la mercadería. Una caja entera así de lechuga. Estaba atrás encima. eran varias cajas. Eran varias cajas, pero no entraron los 15 kilos. 15 kilos de lechuga era un camión, no sé cómo más. Claro. No, no, pero la lechuga es liviana. 200 gramos pesó una planta. Imagínate 15 kilos. Es una buena lechuga. Hermosa. Tienes que dormir al lado de la lechuga. La compra fue así. Se pudrió, de hecho, la lechuga. Yo pensé que la compra, porque nos habían dicho, iba a ser en un supermercadito, ¿entendés? Como un mini supermercado. Entonces, como todavía el programa estaba tan nuevo y Telefe necesitaba sacarlo, muchas cosas no estaban terminadas, ¿entendés? Ah, ok. Por eso a nosotros nos falta un golpe de horno, porque no llegamos a terminar el programa y nos sacaron al aire. ¿Entendés? Entonces. No terminaron ni siquiera el casting, Ni el casting. Por eso entraron ellos. Le dijimos pibes que le faltaba completar la última cuota. Los que vengan. Hay uno que fue a Córdoba con resaca, traelo. traelo, traelo, traelo. Trae todo lo que te quede, traelo, rascale la olla. Y, no, bueno, entonces, me llaman el confesionario y justo se dio que... Era un Excel la parte que te dieron. ¿Eh? No, vos no te llevás bien con los Excels. Era como una planita. Ah, no, ahora te cuento lo que era. Era una locura, era un inventario de un supermercado que el contrario de la noche. ¿Viste? Claro. Entonces era un inventario de ese supermercado y un inventario, si vos lo ves, no dice una fotito, esto, esto y lo otro, dice lech, no sé cuánto, código, ¿qué carajo es esto, hermano? Me dice, es el momento de la compra semanal. Bueno, pensé que de ahí me metían. Muy rústico, hermano. Era a mi casa, a mi casa, le digo, ¿cómo? No, no, vos quedate acá, no es como, no hay supermercado. Ahora van, pagan con mercado pago, es muy culo ahora. Tremendo, tremendo, ahora es hermoso ir al supermercado ahí. Entonces me dice, ¿cuándo tenés que hacer la compra ahora? Ah, bueno, listo, estarás happy. Teníamos poca plata, entonces agarré, compré mucha lechuga, compré todas cosas que hagan hinchar las bolas, ¿entendés? No sé. No, comprate cigarrillos. Ah, había varios, muchas que fumaban y posta. Antes de entrar, a todos le decían lo mismo, si te llaman a hacer las compras, comprá cigarrillos, por favor, comprá cigarrillos para los que fuman. Imagínate lo que es, la ansiedad ahí adentro, tener un cigarro, salir al patio, fumarte un puchito, hasta te diría una desventaja para los que no fumamos. Entonces yo dije, bueno, esta es la mía. Claro, como estrategia, no les compro puchos, se van a matar entre ellos. Claro, yo primero. Alonino Dolce van a pedir. No hay puchos, claro, no hay puchos y prefiero comer antes que fumar, ¿viste? Claro. Y si vamos a comer, comprábamos lechugas que se pudren dos días, no teníamos nada para comer. Bueno, cuestión, hice la compra, así varias cosas, digamos, y fue divertido. La verdad, no pensamos ni yo, ni después cuando estaba ahí, que fue tanto eso, ¿entendés? Como pega afuera, claro. Impresionante, impresionante. De hecho, la compra, me la terminan aplaudiendo la compra, ¿entendés? Porque bueno, es como todo, ¿viste? Si lo justificás, como, esto de la lechuga, ¿por qué tanta lechuga ahí? ¿Por qué hay que hacer esa nada? Nadie pensó, ¿entendés? Es que yo he hecho, dije hasta tortillas, hacemos tortillas, chicas, pensé en ustedes. Es muy bravo el video, un chamullero, un chamullero hermoso. Martín, el otro día vi, que también desprende un poco lo de Gran Hermano, el desafío que tuvieron que hacer con la canción de Koi Go, que es una banda que a mí me gusta muchísimo. Me siguen llegando notificaciones ahora todavía. Bueno, primero es tremenda la banda, tremendo los videos que hace la banda, y después ustedes tuvieron que recrear ese video, comparado con Calma, el otro día, que hicieron The Day Yankee, él puso en sus redes, esto es un desafío. No, no, para parte, alto desafío, si vos ves el video de Koi Go, que está original, comparado con nosotros, está impecable. O sea, para ser, éramos unos pibes de gran mano, Sí, no iba a faltar presupuesto en el nuestro. Se ve una cortina y una puerta atrás, y una lucecita. Pero estaba en la cinta. Le pusieron la careta de Yankee, y consiguieron todos los equipos de gimnasia. Pero vos me estás cargando, ¿qué es ese zumbo? Me van a ir a vivir ahí nosotros. ¿Sabés lo que era el zum metro negro? No, no te puedo explicar, la casa, la misma casa, ¿no? No, la reformaron. Es el Martínez, pero al otro lado. El Martínez, exacto. Ahora, esta es la cuarta casa que se hace en el país. Ok. Lo loco es que cada vez que hacíamos algún desafío o algo, después vino, Mayumana también vino, hicimos, el otro que estuvo muy bueno era Umbrella, ese, Raining in the, ¿cómo es? No sé qué, llueve. Singing in the Rain. Singing in the Rain, que también todo el mundo está comentando. Ese video, siempre estábamos con Pepa en el medio de protagonistas los dos. Siempre. Éramos, ¿viste cuando en el colegio? Sí. ¿Quién va a ser de San Martín y de Belgrano? Usted le levantaba la mano. Bueno, nosotros. Te gustaba el baile hongos, usted. Me gustaba la gira. Lo que pasa es que... No han cambiado nada en eso, chicos. Los veo cambiados del programa de tele, pero... Pasa que es el tema del filtro de Instagram que estamos usando ahora que no nos favorece. Pero, no, el tema es, hay un poco de eso que, bueno, uno después de haber estado en la producción de un gran hermano, como que sorteas algunas cosas, ¿viste? Todo esto que nos pasaba tiene que ver con personajes que vos, ¿viste? Pues no quiero decir esto pareciendo pedante, ¿entendés? Pero hay personajes que vos sabés que no te van a dejar a gamba con ciertas cosas. Sí. ¿Entendés? Por ejemplo, a mí me llaman primero a hacer la compra porque seguro iba a ser algo, ¿entendés? Como, iba a ser alguna pelotudez para hinchar las pelotas porque... Son las cosas que puede direccionar un guionista. Exactamente, ¿entendés? O sea, entonces, ¿a él qué pasa? Él tenía como una cara, doble cara, ¿entendés? Tenía la cara como que era tranquilo para la casa, pero la gente que hizo el programa sabía que él había estudiado teatro, que le gustaba todo eso, que le gustaba participar, que había estado en publicidades, como en el caso de Cucho, entonces siempre lo ponían y nunca lo dejaba a gama, ¿entendés? Porque le ponía todo, le ponía todo a una prueba semanal. Si le tenés vergüenza a la cámara o lo que sea. Cero vergüenza, era, le vamos a poner todo, entonces, por supuesto que vos agarrás y decís, che, no le voy a dar, entendí, al que no toma mate, le voy a decir, che, tomá, acá tenés el termo, a ver qué pasa. No, lo vas a dejar en el aire, ¿entendés? En cambio nosotros eso lo agarramos y lo apropiábamos bastante y sabíamos también y nos dimos cuenta sobre todo de que si vos haces, es raro que te vayas, ¿entendés? O sea, una onda lo que está haciendo Romina hoy para llevarlo al gran hermano de hoy que limpia, que hace cocina, que hace de todo, digamos que... Claro, hace cosas de la casa, digamos, yo creo que ella no es consciente de eso, pero en este caso nosotros éramos, algo tenés que hacer, digamos, le tenés que dar un contenido al programa. Tenés que darle contenido, vos crearle contenido 24-7. Después el programa va a elegir cómo construye tu personaje. Eso se hace, ¿entendés? Sí, por eso yo también es muy complicado. Si yo la primera semana te compro 15 kilos de lechuga, no voy a ser Elon Musk, ¿entendés? En la final. O sea, ¿entendés? Escuchen, les hago las últimas dos y ya los libero, estamos llegando casi al final de segundos afuera, tenemos títulos, premios y todo lo que queda de este programa. Dos preguntas simples, así tipo ping pong. ¿Quién fue el mejor conductor de Gran Hermano? Vieron que cuando arrancó a Santiago del Moro medio que recibió un par de críticas, se tiroteó con Jorge Real y demás, que es algo, la única persona con la que ustedes charlaban afuera, digamos, el conductor de aquella edición. y Marley que estuvo reemplazándolo también un poco en aquella edición. De todos los que vieron de los conductores, ¿quién fue el mejor? ¿O quién es? Bueno, esa es una pregunta difícil. Como generación, para mí, para mí, digamos, de lo que necesita el programa para hacerlo en Argentina, creo que Real en la época en esa fue, nos dio las mejores versiones de GH, digamos. Era el indicado para buscar el conflicto. Hoy por hoy, el mundo viró hacia otro lado, Jorge se quedó medio construido con muchas cosas y a mí me gusta mucho el perfil de Santiago. O sea, ¿por qué? Porque le da ese tono internacional a lo que es realmente el programa en el mundo. O sea, ¿podría ser eso Got Talent o cualquiera de los realities que están en formatos en el mundo? El programa no funciona ni por el conductor, funciona por el casting pero más que nada funciona por el formato. O sea, el que piensa que Gran Hermano va a funcionar porque estaba Rial o porque está Santiago del Moro está equivocado, digamos, ¿entendés? O sea, este Gran Hermano lo pudo haber condujo Mariano Pelufo que me hubiera gustado a mí que lo haga, ¿entendés? Que para mí era el conductor de Gran Hermano. Si vos me decís quién es el conductor es Mariano Pelufo. Todos los debates han sido. Escuché una anécdota de la otra día de Pelufo que va a la convención de los Gran Hermano que se hacen en el mundo una vez por año creo que se juntan y van buscando errores y virtudes de cada uno de los Gran Hermano. Entonces, claro, Pelufo había conducido, yo no sé si no fue Got Talent y había conducido dos ediciones de Gran Hermano entonces uno de la producción general de Gran Hermano a nivel mundial pregunta a ver si venía en su propio avión Mariano Pelufo porque en el capítulo a nivel mundial el conductor de Gran Hermano y más teniendo dos, tres ediciones dice no es que voy a tener un Boeing para mí pero un avioncito privado para hacer Argentina-México el resto de los conductores lo tiene y dice yo había juntado había cambiado millas mías para poder llegar porque yo era conductor muy amigo de María sí mandaron gracias y decía que lo admiro mucho está haciendo Sarasa en la sien ahora un crack también una productora que se llama Salta Violeta la rompe toda me encanta y es de los tipos que te tiran centros claro entonces de los tipos que te tiran centros que entienden todo claro hay pocos imagino poco ego también sí, sí hay pocas y pocos se ríe es el mismo se ríe del mismo pero además es una persona que antes de conducir fue productor sigue siéndolo entiende todo entiende todo entiende le da mucha oportunidad a pibes muchos productores buenos que hoy hay en la tele empezaron laburando con él cierro con esto ¿qué fue Gran Hermano en tu vida Martín? la verdad a mí fue una experiencia increíble siempre le digo a todo el mundo no la podés comprar con nada y si me preguntás si volvería atrás porque en mi caso fue muy heavy o sea estaba entrando en una compañía aérea que es el sueño también ver su Gran Hermano la verdad no lo cambio por algo estoy donde estoy ahora y estoy muy contento la verdad para mí fue increíble me llevo sobre todo un gran amigo y más allá de la experiencia que no la podés comprar con absolutamente nada o sea yo mirá que me encanta viajar que también le aconsejo a todo el mundo lo más cercano a una experiencia grande que te cambie la verdad yo no estoy más que agradecido aparte con la gente la gente fue de todo hasta el día de hoy lo escuché decir a Pepa que ahora voy a ir con eso también que sos Mick Jagger de un día para el otro como que llega un reconocimiento que si no estás bien plantado medio te puedes desbordar también bueno por suerte nosotros trabajamos en eventos siempre salimos nosotros la pasamos bien pero hay gente que la pasamos un provecho aparte hay un pico y después baja lo disfrutamos lo disfrutamos la verdad que lo disfrutamos mucho o sea hasta ahora hasta ahora y lo seguimos disfrutando hasta esta noche también que vamos a salir esta noche así que ¿dónde van a ir? atención por favor ¿te imaginás que te... estás en tonción y te dicen atención por favor chicos se pueden retirar y están haciendo papelones por favor bueno ¿viste que vamos saliendo? siempre nos sacan la bolicha viste que existió el de famosos que de hecho volvió Diego Leonardo y me parece entrar si te ofrecen hoy entrar está difícil está muy difícil o sea no porque a mí me encantaría pasa que estoy en un puesto que no sé si me lo va a permitir claramente a ver yo quería hacer teatro en pandemia vine a conducir un programa en un canal en Canal 2 en Posadas o sea a mí me encanta la tele me encanta la radio amo actuar me parece lo mejor del mundo que todo el mundo hasta en el colegio debería tener actuación pues te permite jugar con un montón de cosas estaría la gente mucho más relajada y a mí me encanta y ojalá ojalá a mí me gustaría por lo menos ir a lo que sí le veo más chances entrar así como dice Pepe un fin de semana una cena no sé igual lo de eso estaría buenísimo y hacer radio el verano que viene acá en Necochea no te va a dar yo creo que nadie debería trabajar en enero nunca me gustó trabajar en enero yo no trabajaría me pedirían todos los eneros libres para venir a Necochea únicamente enero 2024 quizás Martín Anchorena ha quedado grabado con Pepa Pepa de producción yo te hago la producción y nos conectamos por internet y te ponemos ahí en el avión y mientras vas piloteando la tecnología la tenemos resuelta antes que nada está todo el mundo invitado a Panamá honestamente yo feliz de la vida a recibirlo tiene el lugar te va a empezar a caer gente Anchorena otra que la casa de Gran Hermano no cae nadie hace años acá vine con mi familia claro yo soy mendocino estaba en Necochea en la temporada 2023 y vos dijiste que nos esperabas acá y bueno ahí está y te pondrán un colchoncito en Necochea en Necochea en Panamá a la orden no vos tallamos Necochea te vamos a caer mirá que tengo siempre me dicen che pero por qué no te voy a otro lado y le digo no verano Necochea o sea me voy a Necochea me encanta gracias soy fanático pero mal el otro día estaba en Taboga en una islita había una lancha como con ocho parlantes nos pusimos a la con unos amigos que habían venido de misiones que son conductores también de noticiero todo allá y vienen chaboncitos así caminando y me dice che quieren ver la lancha que onda de dónde son de Necochea me dice yo también soy de Necochea no trabaja en la ONU allá en la parte de migración y trabajaba acá el tipo hay un en este momento la señora no 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 sí sí obvio hay algo raro que aparecen necochenses por todo el mundo yo me crucé con gente de Santa Fe que tenía departamentos en Necochea en un viaje que hice al exterior y eso que ustedes son de acá imagínate cuando integrás Necochea a tu vida como yo hace tres años porque yo no conocía había venido de chico una vez nada ni me acordaba y de pronto ahora ya conozco todo de acá me encanta la gente sobre todo la gente es muy buena onda y Necochea que quede en todo la verdad que está está muy lindo está muy lindo y entonces le integrás a tu vida y de pronto ahora es como ¿qué haces el verano? seguro voy a Necochea yo también entendí los molinos bueno la idea es siempre llego a Necochea por más que sea en viernes trato de meter los pies en el mar ya tengo que conectar ir a caminar por el parque a correr a andar en bicicleta a tocar la arena a tocar acá como conectar con Neco y en tres días creo mis amigos me dicen pero si viniste hace tres días hiciste más que nosotros todo el año pero tienen que aprovechar el mar tienen que aprovechar la playa me voy al gimnasio al lado de la iglesia no sé voy a andar en bicicleta que nos vamos a las colleras a mí me encanta acá la naturaleza vengo acá a andar en bici si puedo no manejo creo que ahora vamos a mostrar el auto maneja a Pepa Pepa ¿qué fue GH para vos? y la verdad que me contestaste hoy un poco pero si te podés definir en pocas palabras a nivel vida la verdad que obviamente escucho es mi hermano o sea es conocer un amigo conocer gente yo me quedo con eso que es la para mí lo más importante fue conocer personas increíbles o sea entre 22 que estábamos ahí tuve la suerte de conocerlo a él y de gente que también estaba afuera o sea afuera de la casa digamos en la producción y gente ahí del canal que son muy amigos míos pero amigos zarpados ¿entendés? y que comparten también ese sentimiento y esa pasión por los medios ¿entendés? de juntarnos a tomar un vino y charlar mucho de esto eso eso para mí fue eso conocer gente copada que te va cambiando la vida porque vos me decís gran hermano te cambiaron la vida no la gente que conoces te cambia la vida ¿entendés? eso sí es verdad que eso es lo más importante digamos o sea hoy me preguntan nosotros viajamos mucho y yo no me acuerdo los lugares me acuerdo como los momentos ¿entendés? pero de verdad me voy a preguntar no sé ¿qué viste? Bratislava en Bratislava en Slovakia me acuerdo cuando estábamos comiendo un ¿cómo se llama ese cosito? un shawarma un shawarma un lunes un lunes a la noche con vos y empezamos a caer la risa de esto ¿entendés? o sea creo que va por ahí el tema si me preguntás a nivel laboral por supuesto que es un pasito más en mi carrera como te digo no es que lo minimizo no lo minimizo pero ¿qué es más importante? no sé haber ido a Gran Hermano o decir che me voy a estudiar comunicación a Córdoba cuando todos pensaban que iba a ser ingeniero y ya era técnico electromecánico a los 17 años entonces el mensaje es una decisión más en tu vida es una decisión más y un pasito más que cuando vos va pasando el tiempo no es que lo minimizás sino que lo tomás o sea vos me decís no sé qué sé yo después murió mi viejo esas son cosas que te cambian la vida ¿entendés? después lo otro es contexto es vida laboral o sea ¿cómo decís Gran Hermano? sí por supuesto que lo voy a llevar siempre orgulloso de haber participado pero es una parte más de carrera y veo que lo aprovecharon también y fuimos los únicos que estuvimos 5 meses de los 4 finalistas o sea nosotros nos pasamos a buscar un 8 de diciembre y básicamente salimos casi los 2 6 6 de diciembre estábamos en hasta el 1 de mayo encerrados en un hotel sí que también eso por eso te digo es la experiencia de todo como vos hoy me preguntabas algo que no contesté del casting el casting a mí me dicen mirá queremos que vengas al canal y yo pensé bueno me vengo el miércoles al canal esto era un domingo y me dicen queremos que vengas el miércoles al canal y yo dije bueno me vengo el miércoles pido en el laburo salir y me dice no no en buenos aires y no es que me pagaban un pasaje ni nada entonces yo hablé con otro amigo que también era este pibe que hoy les comentaba y me acuerdo que pedí 300 pesos prestados con 3 mirá como estaba con la inflación que era plata era que tu amigo era un montón de plata en ese momento 300 pesos él 300 pesos yo nos fuimos a buenos aires en un 4k me cambié en un ypf de la panamericana iba llegando tarde la productiva me llamaba me llamaba por supuesto que entendí que pasaba algo como te digo pero también tenés que tomar la decisión por eso yo celebro de que hoy veamos la gente capaz me va a putear igual no me importa veamos una persona de 60 años en la tele y que estemos hablando de él eso a mi me encanta entendemos decir no alfa es un tipo que mirá lo que dice por supuesto que vas a encontrar un montón de cosas en gente que todavía se está transformando como todos pero nosotros tenemos que celebrar que la tele no es que afuera la gente grande o sea tenemos que celebrar eso digamos que alguien de 60 años diga me voy a estar en un casting ¿entendés? porque si no pensamos que no porque exacto entonces que lo bueno es eso digamos para que digamos no ya te pasó el tren no pienses en entrar a gran hermano ya está listo tenés 30 no vas a hacer lo que te gusta no ya está dedicate a hacer algo como para zafar y vivir no boludo o sea hacelo ¿entendés? o sea este tipo agarró o como el otro Ariel ¿entendés? es un tipo que vos capaz no sé tiraba videíto asador ¿entendés? o lo mismo una mujer también como esta chica Cata porque claramente cuando sos pendejo o sos más chico hacer cosas ¿entendés? hacer cosas es más fácil es más fácil mandarte es más fácil y decir ¿por qué no puedo hacer esto? si lo bajas a la vida si querés arrancar a volar arranquen a volar alguien viene preguntando a la edad que sea hacelo te gusta no me da miedo me quiero hacer un canal de youtube para hablar de corto y confección y me da miedo porque por ahí viste que no sé que Martita me dijo que no lo haga porque mirá el ridículo porque tengo acá rugas en la cara y necesito un filtro no, no necesitas nada ¿entendés? prende la cámara y haz lo que te gusta y entendés pero creo que el mensaje va por ahí me gusta chicos un millón de gracias han pasado por aquí mirá hemos llegado al final vamos a escuchar una canción y hacemos la despedida ¿qué querés escuchar? es una radio rock de hace 25 años nos gusta mucho el rock bueno el otro día hubiera un tributo a Sumo acá sí yo soy fanático de Sumo decimos nací el 17 de mayo mirá vamos con Sumo Sumo y no se escucho los rollitos en la lista de espera una de los stands dale una de Sumo para de Sumo a ver si tenemos ahí para una para no reventar la cabeza pero para te ve caliente te ve caliente sí, puede ser puede ser pero si no también a ver para, para nos vamos a salir de Sumo vamos a meternos a comercial un poquito playa dale rock rock ¿cuál? vamos con rock vamos con pop o sea ese cumpleaños de Harry Style hoy lo estuvimos pasando nos encanta esa otra historia tremenda historia Harry Style para así motivadora ¿lo conociste Harry Style? no, no lo conocí ok a Messi sí vamos qué lindo lo conocí en un barrio en un barrio yendo a mear ¿cuándo? no, pará, pará tenemos una asistaria ¿cuándo se van? ¿cuándo se van? ¿cuándo se van? necesito que vuelvan ahí va hasta el domingo necesito que vuelvan si sacás si sacás no, porque aparte nosotros tenemos una teoría sobre Messi que es terrible ¿cuál? Es pura actitud Es el termo que traje yo Y ese que tiene Que Messi viene cargadín Sí, sí, que viene con seguridad privada Sí, sí, obvio ¿Miraste? ¡No! Eso no como que sí, ¿no? Tiene un amigo Pensé que estabas aseverando que sí Es que nosotros Es Messi, hermano ¿Cómo haces para no mirarlo? Yo entro a un baño Y está Messi meando Y yo, no sé No, no, pero digo No, no importa, sé lo que quieras Pero va a ser medio raro igual Pero una selfie con Messi meando Sí, pero si te sacás la selfie se ve Además, pará Y vos tenés que tener el tuyo también No, no, ya sé ¿Cómo se va a hacer Con todo ese quilombo? Es complicado Además, tipo, medio, medio, viste Que es extraterrestre ese pibe, por favor Sí, muy lindo, muy lindo Muy lindo todo esto que nos pasó Ojalá nos sirva para también Para construir, viste Pero bueno, no, lo de Messi fue muy gracioso Él era Messi ya Fuimos a un restaurante Yo acababa de entrar en la casa O sea, de salir, perdón, ¿entendés? Entonces también para mí era un quilombo Todo no entendía nada Sí Fui a un restaurante con mi primo Que me llevó Se complicaba todo Un restaurante, hablo en Porto Madero Y él Me sacaba fotos de todo el mundo Viste Se venían, se sentaban en la mesa Tuvo que venir alguien del lugar Como para quedarse ahí Medio Medio también a controlar Puso un seguridad Y en eso veo también otro tumulto Que había como más allá Otro tumulto Y no se llegó a ver que era él Pero de lejos lo vimos Pum, es Messi, ¿entendés? Entonces en un momento Yo en mi quilombo En ese momento no Por supuesto Siempre me gustó Messi Soy fanático de Messi Pero ¿qué pasa? En ese momento Con todo el quilombo Que yo tenía en la cabeza Es como que se me perdió de vista ¿Entendés? Porque yo quería conocerlo y todo Se me perdió de vista Y en eso Me voy al baño Acompañado también Para todo el tema Pues se sentaba la gente con nosotros Era un tema Déjame mear tranquilo Por favor Vivo que en el baño Había dos seguridades Que se yo Me meto, ¿entendés? Como un baño normal Obviamente No vas a hacer pi No vas a hacer otra cosa Y entro al baño Así Estaba, qué se yo Y no me di cuenta ¿Entendés? Y estaba solo yo en el baño Y claro, se ve que Estaban esperando para que entre Pará, me la baja mucho Imaginarme que estaba en un box Haciendo caca a Messi Y me muero No, no O sea, que si le veían los piecitos Me muero No había entrado Le estaban esperando Para hacer el, ¿entendés? Había ido la seguridad Exacto Y entonces yo entro al baño Me dejan entrar Porque yo era Martípes para el hermano Pues si eras de ahí No te dejaban Sí Entro al baño Y entra a mí Entro un chiquitito Pelito largo Qué lindo Añar pelo largo Añar al lado mío Hola ¿Todo bien? Bien, todo bien Y yo estaba tipo petrificado Messi ya era Messi Messi ya era Messi Barcelona, una bestia Sudáfrica ya había pasado Se había pasado Sudáfrica 2010 Exacto Entonces era Messi Y nada Imaginate que todo lo que vemos De Messi es así O sea, es introvertido No es que ¿Qué haces? O sea, ¿entendés? Yo en ese momento Tenía un cagazo bárbaro Con todo lo que me estaba sucediendo Con Gran Hermano Y estaba ahí Haciendo piques Como fue como un Así, ¿entendés? Hola, ¿cómo estás? El tipo Hola, ¿todo bien? ¿Todo bien? Y los dos mirando para abajo ¿Entendés? Meando así Meamos Chao Chao Y nos fuimos Eso fue todo Y nos fuimos Entendés yo Y vengo mi primo Me dice Es Messi Sí, boludo Estábamos meando No me daba Lo vas a abrazar Queda como un tarán No Es complicadísimo Pero vas a saludar a alguien En el baño Es muy difícil ¿Entendés? Sí, de hecho Si te lo pones a pensar O pedir una foto Para nosotros Que es un migratorio Imaginate si Porque menos mal Que fuimos los dos Para el primero Imaginate si alguno De los dos iba ¿Entendés? Y se mete en el box Y se mete en el box Para el segundo No sé si me quedó un ídolo Capaz que él Decía Hijo de puta ¿Qué comiste? O se te escapa Algo delante de Pero bueno Lo más lindo Verlo en la cancha También lo vimos muchas veces Chicos Son la nueva dupla Ya tienen el contrato cerrado Me estaban informando Desde el centro De la ciudad 2024 Enero Algunos días Haciendo radio Por favor Tenemos que Esto es contenido puro Tenemos que compartirlo Con el gente de Neco Sí, por supuesto Gracias Gracias por ver No, a ustedes Con la invitación Ahí está Vamos, consuma un toque Y vamos con los títulos En un ratito Entregamos premios Y cerramos un segundo Hasta afuera Que estuvo lindo Particular el de hoy Miércoles Arrancó febrero Así no me quiero imaginar Cómo termina esto No, a nadie No, a nadie